la casa de los famosos cuatro. Esto pasó en la fiesta y la guerra está declarada entre el cuarto tierra y también el agua. Antes de continuar suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo. Resulta que a pesar de que en la fiesta como tal no hubo conflictos, hubieron personajes que literalmente ya no querían saber nada de si uno de ellos fue Lupillo Rivera, porque en algún momento se encontraba bailando y cuando menos se dio cuenta se quedó cerca de Ariadna. Por ese motivo se fue del lugar y posteriormente alguien de la agrupación tierra le preguntó el por qué hizo esto, a lo que Lupillo dijo que mejor se iba, porque si no después esta mujer iba a decir que la estaba acosando o que de alguna manera la estaba siguiendo, así que prefirió irse para ya no verla más. En otro fragmento, el cual ves en pantalla, Ariadna mencionaba que no podía sacarse a Lupillo Rivera de la cabeza, pero Clovis le dejó claramente las cosas afirmándole que no se preocupara porque posiblemente después de este juego no volvería a ver a Lupillo Rivera en su vida. En pocas palabras, que terminando la casa de los famosos lo más probable es que ni ella ni nadie vuelva a ver a este señor y que de lo contrario y que realmente lo vea, eso no va a significar absolutamente nada porque tal vez ya fuera de la competencia incluso se puedan llevar un poco mejor, precisamente porque el juego los ha consumido. A lo cual Ariadna dijo la verdad, tal vez afuera ya sin tanto problema puedan incluso llevarse bien, pero por ahora como nos damos cuenta es una guerra declarada. Por otro lado al mismo tiempo Melassa le preguntó directamente a Lupillo que pensaba de quién se iría esta semana, a lo que este elemento comentó que ya no le importaba quién se fuera, fuera Ariadna, fuera Rome, fuera quien fuera, simplemente lo que quería era una victoria y si el público le otorgaba esta satisfacción de ver a un tierra salir, esto significaba que estaba haciendo bien. En pocas palabras quiere saber exactamente cómo va a reaccionar el público porque en su forma de ver él está en lo correcto y además considera que se pasaron de la raya en la gala, precisamente porque lo llamaron abusador, cuando en realidad tampoco tienen que utilizar esos términos ya que a su forma de ver solamente es un hombre que quiso ayudar a las mujeres de su equipo en algún momento. Recordemos que se menciona que en cierto conflicto Lupillo Rivera supuestamente salió en defensa de Ariadna. Se menciona que Ariadna había peleado con Maripilli y por esa cuestión cortaron las cámaras porque casi se van a golpes. Por esa cuestión la querían eliminar, pero Lupillo Rivera dijo que no, que si eliminaban Ariadna en ese momento él también se salía y la divasa le siguió el juego. Por esa cuestión se dice que él de cierta forma protegió a Ariadna y ahora que ella se exprese así de él de esa forma tan despectiva, Lupillo comentó con los diferentes participantes del agua que siente que Ariadna sobrepasó la raya al llamarlo en televisión nacional abusador. Por ese motivo ya no le interesa esta mujer y si se va bien, así que lo único que está esperando ya nada más es ver la reacción de los televidentes y espectadores y esperar que elimine a un tierra. De esta manera nos damos cuenta que es una guerra declarada porque incluso Clovis ha comentado que el día domingo se va a posicionar directamente donde está Lupillo o más bien a sincerar con él para decirle todo lo que piensa, que siempre los utilizó como escudo, que él siempre les dijo con quién posicionarse, pero que Lupillo nunca tuvo el valor de posicionarse de las personas a las cuales tanto les enseñaba cómo responderle y qué decirle. Ariadna, Clovis y Rome e incluso Maripilli le hicieron caso en su momento posicionándose detrás de las personas que él les mandaba, pero cuando era el turno de Lupillo no lo hacía. Iba con un personaje que no le iba a decir nada y posteriormente quedaba como el bueno y se lavaba las manos. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo. Hasta luego.